iniciamos, bienvenidos nuevamente mandamos saludos a toda la audiencia donde quiera que se encuentren un caluroso saludo desde el sur de la ciudad de México comenzamos un caluroso saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gioca e gioca un po', non fermarti no, non ti proibirò. Lady, 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 lady. Lady fantasy, io ti spoglio e tu mi dici sì. Vieni, vieni qui. Una notte intera sarà primavera. Lady fantasy, quante notti io ti ho detto sì. Io ti vedo lì, bella come allora nella notte sola. Non mi stancherò, di cercarti io ti troverò. Non mi fermerò, te lo giuro no, non ti trarirò. Dimmi dove sei, sei la favola dei sogni mei. Tu nell'anima, sul mio corpo, tu entra ancora di più. Lady, 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 lady. Lady fantasy, io mi spoglio e tu mi dici sì. Vieni, vieni qui. Una notte intera sarà primavera. Lady fantasy, quante notti io ti ho detto sì. Io ti vedo lì, bella come allora nella notte sola. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. ¡Suscríbete! 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 Estamos iniciando. ¡Bienvenidos! ¡Se recuerda! ¡Ahí tenemos a toda la dinastía Palapox! ¡Buena música! ¡Continuamos! ¡Salud para todos los que siguen conectándose! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video. 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 No 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 Recordando las mejores épocas del New Generation 2009-2010 y hasta la fecha Continuamos, escucha Continuamos, escucha Continuamos, escucha Continuamos, escucha Continuamos, escucha Continuamos, escucha Continuamos , escucha Continuamos 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 ¡Gracias! 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 Esta es la primera llamada para el Palafox que sigue. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Bien, entonces vete acomodando porque ya nada más mezclamos una más y ya sigue el primer Palafox. Son seis DJs, seis DJs 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 Palafox. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.